¡Qué pases! ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo e increíble vídeo Y madre mía, mi flequillo está creciendo por días Creo que va a centímetro diario No tenía una regla yo por ahí Es que, como todavía no han abierto la peluquería a la que yo suelo ir ¿Cómo que no? No, Natalia No lo han abierto, pero se han abierto todas las peluquerías Están todas a full Menos la de los centros comerciales Y no hay otra que te guste, Maydencito, en todo Madrid Es que mi flequillo no lo toca cualquiera Maydencito ¡Cortad el pelo! Y el caso, que bueno, que tengo aquí, bueno, unas pelambreras Y sabes, sabes que, escúchame, escúchame Sabes que últimamente me cuesta mucho peinarme el flequillo De hecho, me cansa un poco del flequillo Porque a medida que estoy creciendo con la edad El pelo se me está rizando Tengo el pelo, o sea, ahora mismo, de verdad, que tengo el pelo rizado Pero siempre lo has tenido rizado, ¿no? No, lo he tenido ondulado Ahora directamente ya es rizado Y, claro, con el pelo tan largo Me mola como me queda cuando me salgo de la ducha, me lo seco Y de repente eso me queda así como un pelillo, como cardao Déjatelo largo, en plan bisbal No Con ricitos No, eso no, eso no No, pero es verdad, o sea, se me está rizando ¿Por qué estamos aquí hablando de mi pelo? No sé, Mayden, hay que grabar ¿Y qué vamos a grabar el día de hoy? Hoy vamos a grabar A ver, ojo, que Natalia nunca sabe lo que vamos a grabar Lo sé, pero no sé cómo anunciarlo Venga Visto en internet O inventos estúpidos que puedes comprar por internet Exactamente Hemos comprado, bueno, no ahora, sino hace muchísimo tiempo Hemos comprado un montón de productos increíbles Y hay uno en concreto que tengo muchísimas ganas de ver cómo funciona y si realmente funciona Yo he visto en TikTok vídeos de ese cacharro ¿En serio? Y es un poco de asquete No me digas Sí, pero funciona, funciona, pero da asco A ver si me va a dejar la cara mal No adelantes nada, no adelantes nada Y hablando de TikTok, hablando de TikTok Se me ha ocurrido, Natalia, llevo un par de días planeando un experimento que podemos hacer Que creo que va a quedar chulísimo Así que por favor, tenga usted la cámara y follow me Pero qué experimento Mayden, lo que hay que hacer también es un baile que está de moda Tenemos que hacerlo Pero es que a mí no me gusta bailar Pero es que no es un baile No es un baile, es una tontería, Mayden, ya verás Natalia, soy un palo tieso Soy un palo tieso Pero es que en ese baile tienes que quedarte quieto Solo tienes que poner el brazo así y ya está Necesitamos aquí el GIGAS Florence Flask La pócima de Scaserus Sí, mira, en versión gigante, tenemos dos Una de 250 mililitros y otra de mil mililitros Ahí entra un litro Sí, lo que pasa es que entra un litro hasta dónde En todo esto, hasta aquí arriba Siempre tengo mi duda porque No los están echados a lavar En el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me como una hormiga! En el resto de utensilios de laboratorio Suele poner una marquita En plan, aquí una raya y pone 250 mililitros ¿No lo pone ahí? No, mira A lo mejor está justo aquí donde lo pone No porque pondría una raya En fin, que necesitamos llenar esto de agua Y ahora veremos para qué Porque lo he preparado Pero ahora mismo no sé a dónde lo he llevado A ese baño no voy a ir Que Natalia acaba de hacer caca Es que he desayunado mucho, Maidensito Para ponerme fuerte para hacer deporte hoy ¿Y qué has desayunado? He desayunado una tosta de pan 100% integral Con un poquito de guacamole Y... Un huevecito a la plancha ¿Y qué es? Todo eso con un té verde O sea, es que más sano imposible Bueno, 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 bueno ¡Ah! Se te ve al revés ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, a ver Ahí, ahí Like por Maidensito al revés Bueno, con esto lleno Vamos a buscar lo siguiente Que lo he preparado Pero como tengo la cabeza tan absolutamente loca Se me ha olvidado dónde lo he dejado Y... ¡Ah! Bueno, si lo he dejado aquí en la mesa Si es que ya está O sea, un experimento con agua Pero ¿cuál? O sea, estoy ahora mismo perdidísima Pues Vamos a echarle al agua Este producto de aquí Que se llama Fluorescidin Fluorescidin ¿Y en español? Fluorescidina ¿Seguro? Sí, lo pone aquí Vale ¿Entonces por qué lo lees en inglés Si lo ponía en español? Porque queda muy guay Fluorescidin Dilatrium sal Bueno, ¿y eso qué va a hacer? Un efecto Maso, maso de guapo Que ya veréis Porque no voy a colocar aquí la cámara Aunque Aunque Si no seguís en TikTok Seguramente Lo podréis ver antes Claro, ya lo habréis visto Porque no sé Cuando se estará subiendo este vlog Porque tenemos ahora mismo Un lío temporal Magistral O sea, de verdad Estamos tratando de grabar Muchísimos vídeos Para que, bueno Por si llega al punto En que no podemos Quedar Natalia y yo Para grabar Por motivos de seguridad Porque Maidencito Pille el coronavirus Claro, encima voy a escuchar No, no, es verdad Es un hecho de que Algo uno de los dos En algún momento Puede pillarlo Y en ese momento Habría que dejar de grabar Exactamente Para cortar el contagio Y para que no ocurra Como la anterior Cuarentena cerrada En la que Pues Andábamos un poco justos De vídeos Porque A ver, se ha alargado ¿Cuánto? O sea, es que empezó siendo 15 días Y al final fueron 60 Entonces No, eso no se podía prever Y sin embargo Pues ahora Pues queremos estar previstos Así que estamos adelantando Un montón de trabajo Estamos aquí ¡A tu pi! Estamos como máquinas locomotoras Llenas de carbón Así Además Como ahora no podemos Hacer shows Ni firmas de libros Ni nada Pues hay que aprovechar Para grabar más vídeos Y cuando se pueda Tú no puedes ir al tenis Ni al pádel Yo no puedo ir a hacer snow Pues tenemos No podemos hacer nada Tenemos tiempo Para quedar más días Para grabar Menos mal Que en casa se pueda hacer deporte Tú imagínate Si el estar en casa Hiciera que no puedes hacer Ningún tipo de deporte Ya, es que Te digo una cosa Yo en casa Me estoy poniendo mamadísimo ¿Sí? O sea, sí Yo no lo sé Teniendo ahí un poquito De conocimiento y tal Y sobre todo con la alimentación Claro Estoy poniendo como ¡Ahhh! Bueno ¿Qué vamos a grabar? Pon la cámara por aquí A ver En un sitio donde Podemos estar Todos listos Que no moleste Y que los X-Majos Puedan echar un ojo A lo que vamos a hacer Lo que tengo mis dudas Supongo que aquí Espera, espera Mayden Que la estoy liando Ya Pero se ve esto No Espera un momento Por favor Es que no me ha dado tiempo Tiene que verse Completamente entero Eh, hombre Mayden O tu flequillo O el flor en flash Todo no entra Es que tu flequillo Es increíble Lo que mide Mayden Bueno Prefiero que vean Esto de aquí Que es el experimento Que vean mi cara Porque mi cara Ya la van a ver Durante muchos minutos Y la tienen ya Un poquito vista Vale, pues ahí está Quizás debería hacerme Algún cambio en la cara En plan de ponerme Bigote Yo me la pelaría entera Y me la cambiaría por otra Eso es lo que te vas a hacer Toda la cara Bueno A ver ¿Cómo grabamos esto? Te explico Te explico Cuál es mi idea Natalia Creo, creo, creo Que vamos a empezar Grabando un plano En el sofá En la que estoy leyendo Un libro Y digo Eh, se me ha ocurrido Una idea de aquí Salía de esta cabeza Y entonces Agarro de Acabo de pasar Un pájaro gigante Agarro de Un sitio Random La floresteína En plan A lo mejor Pues levanto La tapa del váter Y saco de ahí eso Mayden Estás haciendo una película Increíble O sea Yo me centraría En el experimento ¿No? Quiero el Hollywood Pero es que quiero enseñar Un libro de MyTalia Que por cierto No sé qué más decir ¿Lo tenéis o no? El que seguro Que no tienen todavía Es el de MyTalia Y el planeta Tierra Que dentro de nada Va a salir A lo mejor sí que lo tienen Porque no sabemos Cuando sale este vídeo Que a lo mejor Para cuando salga Ya ha salido Estamos ahora mismo A 20 de mayo Y en teoría Sale el 23 de junio Digo yo que en un mes Bueno 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 Que a ver Ah bueno Pues hablando Claro Pues este vídeo Va a estar O sea Seguro que sale El 23 de junio Si no pasa nada Más de lo que ya ha pasado Sí Si vuelve a haber cuarentena O cosas de estas Pues no O sea La Ay madre mía Espera Aquí O sea La idea es que Tenemos que esperar A que abran las librerías Porque si no abren las librerías ¿Cómo vais a comprar los libros? Esa es la pregunta Así que En teoría Ahora Bueno Ahora mismo En Madrid al menos Estamos como pasando De fase Fase 0 Fase 1 Fase 2 Ya no sé En qué fase estamos El caso Un momento Con la orción Implicada Mayoncito Espera Que pongan en los comentarios En qué fase estamos Porque claro Nosotros todavía no hemos pasado De fase Pero A lo mejor Cuando saquemos este vídeo Está Ya hay vacunas ¿Sabes? Por favor Ponernos abajo En los comentarios Las actualizaciones Sí Bueno El caso Que poco a poco Estén empezando a abrir las librerías Pero hasta que no estén todas abiertas Pues No es lo suyo sacarlo Así que Hay que esperar un poquito El 23 de julio Mira, mira, mira Fijaos Aquí tenemos My Italia Y el planeta Tierra Que tiene unos Bueno Es que los nuevos personajes Me flipan Un mogollón Y Ah Bueno Hemos cambiado la foto de la faja ¿La habéis visto? Mira Preciosa, eh ¿Has visto estos dos muchachos? Bueno Mayden Vamos a grabar el dicto Sí Pero entonces ¿Qué te parece mi idea De estar así leyendo así? Malísima Horrible ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero O sea Estar leyendo My Italia Y en vez de seguir leyendo My Italia Se te ocurre Hacer un experimento Sí, no sé Un poco de fantasía, ¿no? No sé, no sé Vamos a cortar la cámara Y vamos a hablar Natalia y yo Saca tus puños Ya estamos listos para grabar Ya veréis, ya veréis ¿Qué os ha parecido? O sea, fijaos Qué locura Mira, 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 mira Si me lo pongo aquí delante ¿Habéis visto qué locura? Estos polvos La fluorescina Fijaos que es de color como óxido Y sin embargo Cuando lo echamos aquí Parece como si fuera Fluorescente De su brillador Natalia Y por qué no O sea Y esto Está ahora mismo Así A la luz Que no estamos utilizando Una luz negra Que entonces ya Alucina Natalia Pero esto es rarísimo Porque ahora mismo Si miro desde aquí arriba Parece amarillo Pero si miro desde abajo Es verde De hecho en el vídeo Yo lo estaba viendo Verde ¿Tú qué color lo veías? No sé De muchos colores Como los arcoíris Claro, mira, mira, mira Aquí se ve Desde aquí arriba Es amarillo Pero esto de aquí Y esto de aquí Son verdes Y luego aquí abajo naranja Qué locura, ¿no? Ex-maniacos O sea, estamos grabando Aquí el visto internet Con los inventos estúpidos De belleza Y a Natalia hay uno Que le ha encantado Porque no para O sea, hemos terminado ya Lo que es el vídeo De experimentos caseros Pero ya no para Sigue aquí Dándose en la cara Con eso de ahí No sé si lo escucháis No sé si lo podéis Oír Pero se está ahí dando Con una cosilla Muy curiosa Y no está A lo que tiene que estar Que es a grabar Natalia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Yo creo que esto No funciona muy bien, ¿eh? Yo creo que tu cabeza No funciona muy bien Estás tirando cosas En fin, Natalia Que tenemos que continuar grabando Que es un día importante Y que luego me tengo que ir A entrenar Voy a estar en casa A tope Que por cierto Creo que debería de comprarme Un par de pesas nuevas Porque las que tengo Se me han quedado Chiquitinas ¿Tú tienes pesas, Natalia, en tu casa? Yo sí Tengo pesas Y mancuernas Natalia, ¿qué haces? ¿Pero cómo que pesas y mancuernas? Pesas y mancuernas es lo mismo El otro día Me decía que pesas y mancuernas Vamos a ver Tengo discos de pesas Que se ponen en una barra Y luego tengo mancuernas Que es todo unido Pero que es lo mismo Pesas y mancuernas Lo voy a buscar Lo voy a buscar Búscalo La mancuerna Es la que es una sola pieza A ver, siéntate ahí Que hay muchísima luz Aquí, aquí, aquí No, y ahora vas a grabar Con todo eso ahí en la cara A ver Mira ¿Qué haces, Natalia? Siéntate, anda Diferencia entre pesas y mancuernas Según Fili Cuadrano Una de sus mayores diferencias Es que con las mancuernas Se trabaja a un solo plano del cuerpo Mientras que los ejercicios Que implican el uso de las pesas rusas A menudo se extienden a más de un plano Con lo cual son menos eficientes En la orientación de los músculos Piensa en hacer Vale, vale, vale Calla, calla, calla Natalia Aquí se refería a las pesas rusas No a las pesas normales Aquí Diferencia entre mancuernas y pesas No hay nada Porque no hay nada Porque es lo mismo una pesa Que una mancuerna Son diferentes maneras de llamarlo, Natalia Que por cierto Y esto de aquí ¿Qué es esto, Natalia? ¿Natalia? ¿Maitalia los inventores? ¿Maitalia en el espacio? Mira, mira, mira ¿Qué? Pero, Natalia ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy agarrando Oh, pero parece como si tuvieras un verrugón Ahí colgando gigante Es que no me quita nada esto No funciona Pero es que Es que no entiendo ¿Quieres parar? No Pues ya está Pues nada, por aquí Es que a lo mejor no tengo puntos negros Por eso no me los quita Es que yo creo que no tienes puntos negros Pero siempre he tenido A ver, Mylensito ¿Qué? Hay Hay Un TikTok que está muy de moda Y es hacer Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué? A ver Eximanecos Os voy a poner un poquito en situación Hemos estado grabando una comida militar La cual, de hecho, tenemos por aquí Voy a poner una cosa La cual estaba muy buena Espera, Natalia, Natalia Ven, ven, ven Natalia, ven un momento Natalia, Natalia, Natalia Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vale ¿Qué ocurre? Esa comida militar que hemos probado Estaba realmente exquisita ¡Spoiler! Vale, Natalia Pero es que Con un pitido Natalia ¿Qué ocurre? Que Natalia Mientras estoy preparando los focos Si las cámaras No ha parado De rumiar De mover la turmía de la boca Y Ha comido con tanta ansia Y es tan guarrilla Y tan cerdilla ¿Qué? No ¿Me he manchado? No 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 Es que ¿Cuándo? ¿En qué momento ha pasado esto? Pues no lo sé Me acabo de dar cuenta Así que lo mismo en las intros de los vídeos Saldrás Con eso Así que en el vídeo de experimentos caseros No, tío A ver En el vídeo de experimentos caseros Decirle Pon en los comentarios Natalia tiene una mancha en las camisetas En la camiseta Se me ha visto en serio A ver No, no ¿Por qué es? Voy a quedar como una guarrilla Mayden A ver La traía perfectamente limpia de mi casa A ver No A ver No puede ser, tío No, no No te creo Ah, mira Ahí se ve Ahí se ve Pues ya sabéis Tenéis que ir al vídeo de experimentos caseros Y poner Natalia Tiene una mancha en la camiseta Todo el mundo O sea, no podías verlo En serio Mira, ahí no está Ha sido después Pero es que ha sido por estar comiendo Mientras preparo las cámaras Natalia Es que a quién se le ocurre Ay, Diosito ¿Y ahora qué? ¿Lo dejamos así? Hombre, claro que se va a dejar así Por supuesto Lo puedes quitar con Photoshop No, no, no Ahí se va a quedar Tu mancha Es que mira Lo bueno es que se te camufla un poco con el pelo Y ahora Pero ahora que la has quitado No Pues nada Natalia Muy bien Sigue comiendo ¿Ahora qué pasa? ¿No puedo grabar el TikTok? Con ansias En fin Natalia me tiene aquí Un poquito lo que viene siendo Explotado Grabando la TikTok Ahí bailando No sé qué No sé cuánto Pero ¿Qué quieres que te diga Natalia? A mí Me parece horrible No, es que lo hemos hecho mal No va con la música Eh, no O sea Yo no lo he hecho mal Tú lo has hecho mal Ah, no Sí, sí está bien Sí, sí está bien Ay, por favor Mira, me voy a ir ya para casa Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis Que no va a saltar el copierre Así que Si os ha gustado Si queréis más locuras Dale un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo No está bien el TikTok No está bien